Bienvenidos a todos, a toda la familia centralista, a todos fundamentalmente también los deportistas. Esta es una noche de reconocimiento y agradecimiento. Reconocimiento a todos los deportistas por el sacrificio, por el trabajo, por la labor desarrollada durante todo el año. Esa labor que realmente nos ha hecho sentir muy orgullosos a todos nosotros, a todos los que somos centralistas en los que llevamos esta camiseta con mucha pasión. Agradecimiento a toda la familia, a la familia porque sin ustedes que acompañan a sus hijos, a todos ustedes que acompañan a sus hijos, ya sea en el deporte, apoyando económicamente a la actividad y también obviamente al club, sin todos ustedes no sería posible la práctica de todos los deportes y bueno, por eso vaya el agradecimiento del Club Central, de la Comisión Directiva y en nombre de ellos y de todos nosotros, muchísimas, pero muchísimas gracias. Lo vamos a hacer corto porque vemos que está un poco refusilando, así que gracias por venir y espero que tengan una muy buena noche y que la disfruten, porque es de ustedes. Gracias. Gracias.